Antes de comenzar el video chicos, se me pasó esta información que es bastante interesante, bastante importante. Konami dio su aviso, bueno esto ya lo vimos durante el directo, pero lo quise agregar aquí en el video. Konami dio este aviso que se viene próximamente una Bruno Fernández Cup, el cual pues dice que va a dar detalles el día de mañana, o sea hoy lunes quiero pensar, en el cual pues no sabemos nada más, es Bruno Fernández y ya está. Hay rumores de que este Bruno Fernández se ganaría mediante ese evento. Mira y aquí está este Bruno Fernández, que es el mismo tal cual, pero su media no es la, digamos que no sabemos qué media. Supongamos que tenga 22 niveles, como creo que tiene el de Portugal, más o menos. Entonces sería un Bruno Fernández que llegaría a una media de 93 y ya impulsado llegaría a 96, que está bastante, bastante pasable. No sabemos cómo lo va a manejar Konami, no sabemos si va a ser el eventito como te repito, o lo vas a poder comprar. No, la verdad es que no tenemos idea. Esperemos que más tarde, ya que suba este video, más tarde ya tengamos la información completa. Por eso hay que seguir en mis redes sociales chicos. Así que después de ver esta información, vamos ahora sí con el video de las novedades de la semana. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de información con las novedades para esta nueva semana dentro de eFootball 2023. Seguimos con los mismos eventos. Si no lo has jugado, te recomiendo que vayas a hacerlo. Seguimos con el evento de la International Cup, el cual me falta. Y te recomiendo que participes en el Week on Shadow, ya que Konami dio un aviso. ¿Cómo vas a participar? Bueno, ponte el uniforme del equipo base que quieras escoger. Brasil, etcétera, etcétera. Te recomiendo que te pongas el de tu región. Si no está el de tu región, ponte cualquier otro a ver si pega el chicle y participa en el evento, ¿ok? Porque se aproxima ya pronto la fecha donde van a repartir los mil millones de monedas. Si quieres saber un poco más de información, te voy a dejar el canal de Don Bruce para que vayas y veas su videito. Mira, este es el canal de Don Bruce, el cual subió un video explicándote cada uno de los pasos. Aquí está, mira. Monedas gratis, participa ya. Te recomiendo que vayas a ver ese videito. Te lo voy a dejar en la descripción para que vayas y te suscribas, por supuesto. Y apoyes el contenido de Don Bruce, el cual te explica paso a paso cómo participar en este evento y poder ser acreedor a ese premio de los mil millones de monedas repartido en todos ellos, por supuesto. No me voy a enfocar mucho en este evento, chicos. Mejor ve a ver ese videito. La verdad es que, a ver, es que Konami da la información muy revuelta, pero ve a verlo en serio para que participes. Ahora sí, nos vamos a la parte que le gusta a Konami, a las cajitas en las cuales tenemos los Player of the Week. Dentro de estos Player of the Week, ay, Konami, cómo me fallaste. Yo hice una apertura, te voy a poner aquí quién fue el jugador que me salió y ahí lo puedes ver. Me salió Griezmann. Pero este Griezmann, chicos, recuerdan a ese Griezmann, creador de jugadas. Bueno, Konami le quitó otra vez el jugador de huecos y nos lo dejó creador de jugadas. No está nada mal para solamente un tiro, ¿ok? No es el mejor, pero sin embargo sigue manteniendo el super refuerzo. Sus estadísticas están relativamente bien, pero es creador de jugadas. Yo prefiero jugador de huecos. Después tenemos a Bellingham. Ojalá que no te hayas comprado el pack de Inglaterra, porque yo creo que este Bellingham sí vale la pena. O sea, si te salió, en serio, está muy, muy bien. Tuviste mucha suerte. Yo, después de que me saliera Bellingham, no me hubiese comprado el de Inglaterra. Lo compré por él y aunque otro jugador por ahí, pero creo que es de lo mejor. Tenemos a Saka, también un extremo prolífico. Bueno, tenemos a Christensen, que está más o menos. O sea, ya con el impulso anda cerca de valores de 90 y con la defensa está muy bien. También es rápido, considerando que es un central. Es rápido, tiene muy buena resistencia. Su regularidad es normal. Habilidades de defensa está muy, muy bien. Tenemos a Shaw, el cual un lateral ofensivo. Hay mejores, pero tiene muy buen pase. La control de balón a valores de 80 ya con el impulso ya puesto en plantilla. Digamos que por ahí defensivamente está bien, está pasable. Su velocidad está bien. La aceleración puede ir hasta mejor. Resistencia, ok. Regularidad normal. Tiene pase cruzado, pase en profundidad para utilizar esa buena estadística de pase que tiene. Defensa, ok. Interceptador, bloqueador, Spirit of Lucha. No está nada mal este show. Si te sale, chicos, tenemos a Rabiot, el cual ya quien quiere un Rabiot, si ya te están regalando uno solamente iniciando sesión, que el día lunes, o sea, hoy cuando estoy grabando este video, por la noche te van a regalar otra apertura gratis para la de Francia. Y en este caso, si no te ha salido Rabiot, pues ya tienes uno en los Play of the Week y tienes uno que te van a regalar. No entiendo por qué Konami hace eso. Pero bueno, Rabiot es un buen jugador, chicos. No es el mejor, pero ahí lo tienes. Tenemos a Giroud, el cual es un hombre objetivo. Vean ahí ese cabeceo, esa finalización bastante bien. Tiene buen pase para ser ahí un jugador ahí. Eso sí, es lento, eh. Es lento, ve esa velocidad de aceleración, muy buen contacto, muy buen salto, está muy bien. La resistencia es vecina, pero este es súper refuerzo. Así que no está nada mal este Giroud. Tenemos a Talby, el cual es un creador de juegos, un central. Yo creo que está mejor Eriksen, perdón, en este caso no está nada mal, eh. O sea, tampoco no está nada mal, pero su regularidad es normal. Tiene buenas habilidades de central, no está nada mal. Un portero, ¿quién pidió a este portero? ¿Quién sabe Konami? Sus estadísticas son muy normalitas. O sea, eso sí, es regularidad firme. Patadón en largo, ni siquiera tiene patadón en corto. Wea, interesante porque es extremo y viene como cazagoles. Ojo aquí, vamos a ver la finalización. 79 puede subir a 80, 81 ya con el impulso. No está nada mal, es rápido. Resistencia muy poca. Regularidad normal, pero tiene súper refuerzo, así que no está nada mal, eh. Tiene remate primer toque, finalización acrobática. De ahí en fuera no tiene más que destacar. Eh, normalito. Y tenemos apreciado. Yo creo que los ecuatorianos estarán contentos y también un poco molestos. Ya que no vino Ener Valencia, el cual todos damos por hecho de que iba a venir Richard Lisson, que se mandó tremendo golazo. Tampoco vino. No sabemos Konami qué está pensando. El lateral ofensivo. Bueno, por ahí, buen control. Defensivamente no te va a ayudar absolutamente nada. Buena velocidad, buena resistencia. Regularidad normal. Habilidades. Dos toques, pase primer toque, pase cruzado, interceptador, etcétera, etcétera. Centro lejano con rosca, que es el cañonero. El pase no está tan bueno como para utilizarlo para tirar centros. La verdad es que chicos, siendo sinceros, salvo Bellingham, Xhaka, Griezmann, si tú no tienes el del pack, están un poco lamentables. En serio, no sé Konami, yo creo que estos no recomendaría tirar, pero si tú quieres un jugador en específico, está bien. O sea, está bien, dale, dale hermano, dale, pero están lamentables. Y ahora nos vamos con los packs, porque Konami acaba de agregar dos nuevos packs, en los cuales está Bélgica. Ahorita los vamos a ir analizando uno por uno, chicos. Te voy a ir diciendo más o menos qué tal están estos packs. No esperes, la verdad es que a mí me decepcionaron un poquito. Yo ya me compré el de Portugal. Creo yo que me precipité, pero ahorita te voy a decir y vamos a ver qué piensas tú al respecto. Después te los voy a enseñar ya a la media máxima, cómo entrenarlos, cómo yo los entrenaría, ¿ok? ¿Cuál es mi recomendación? Así que nos vamos a ir a la aplicación de EF Hub 23. Y vamos a comenzar con los de Portugal, chicos. Bueno, vamos a ver el Cristiano Ronaldo. Mira, ya que no se ha actualizado la aplicación de EF Hub 23, todavía yo te voy a decir más o menos cómo quedaría entrenado. Tiene una media base de 95 y ya con el impulso puesto en plantilla te llegaría a 98. Pero si tú te fijas, este Cristiano Ronaldo no tiene tantas cositas tan destacables. Incluso el normal puede estar casi casi a la par. Incluso el del pack del Manchester o el de Bruno es muy similar. Así que este Cristiano Ronaldo lamentablemente me decepcionó, chicos. Yo lo entrené un poco diferente. Creo que le quité finalización. Le quité actitud ofensiva para darle un poco más de resistencia. Más o menos creo que así lo hice, chicos. No recuerdo muy bien, pero más o menos yo así lo entrenaría. Incluso creo que me quedó hasta un punto y se lo di al dominio estilo de juego contra ataque rápido. Una media de 97, un poco más de resistencia. No cambia mucho. La verdad es que no varía mucho. Si nos vamos adentro de mi plantilla te voy a mostrar cómo quedó. Mira, aquí puesto en mi plantilla tengo a Cristiano Ronaldo, el cual llega a 97. Y así quedaron las estadísticas. Ve ahí, ¿no? Ahí va a subir, obvio, va a subir un poco más con el impulso, pero no pude mejorarle mucho. O sea, sobre todo su resistencia, su aceleración. La verdad es que es todo lo que pude hacer con ese Cristiano Ronaldo. Es muy, muy similar al normalito. Así que si tú querías el pack de Cristiano Ronaldo solamente por él, porque debe estar muy shotado, pues no. Lamento decepcionarte que este Cristiano Ronaldo deja mucho que desear. Después nos vamos con Pepe, chicos, el cual llegaría a una media de 92 y ya con el impulso llegaría a una media de 94. Ojo con esa defensa que está bastante, bastante brutal. Pero yo le quitaría demasiado para darle todo aceleración. Y incluso le quito un poquito más, a ver, para darle un poco más de resistencia. Y más o menos así lo dejaría yo a este Pepe, el cual llegaría a una media de 94. Regularidad firme, bastante, bastante bien. Defensivamente está perfecto. O sea, es que está muy bien, ¿eh? Aceleración y velocidad, como te digo, no es lo mejor. Pero sin embargo está pasable para un central que es destructor. Tenemos a Danilo Pereira, un destructor, el cual tiene 23 nivelitos. Y aquí llegaría a una media de 93. Y mira, así es como yo entrenaría a este Danilo Pereira, el cual pues no es el mejor destructor del juego. Es lento, sin embargo tiene buena defensa. Así yo le dejaría más o menos equilibrado. Sí está un poquito efeciña. Efeciña, pero si te salió y lo, bueno, si lo compraste y lo vas a utilizar, yo te recomendaría entrenarlo de esta forma. Y tenemos a yo alcance de los chicos, el cual llegaría a una media de 95. Y si ya lo impulsamos, llegaría a una media de 97. La verdad es que yo lo veo muy bien así, salvo que le quieras quitar alguna cosita por ahí. Ya sea un poco más de control y se lo puedes dar en defensa o como tú quieras. Le quitas un poquito de pase porque ve ese pase bombeado que bien está. Y así, para que te ayude a defender un poco. La verdad es que este Joao Cancelo es de lo mejor de la cajita. Pero probablemente a estas instancias del juego tú ya tengas otro Joao Cancelo. Ya sea destacado o de algún pack que compraste. Ahí el del Manchester City o algo así. Pero si tú ya tienes otro, no creo que valga la pena ir por este pack. Si es que lo que quieres es un Joao Cancelo, por ejemplo. Y tenemos a Guerreiro, un jugador muy polivalente que puede jugar por toda la banda. Mira, así es como yo lo entrenaría. Su media base sería de 93 y ya con el impulso te llegaría a 96. La verdad es que mira, tiene muy buen pase, muy buen control, buena aceleración, potencia, tiro, velocidad, equilibrio. Defensivamente no va a ser el mejor, pero es un lateral finalizador. Tampoco esperes que te defienda bastante, ¿no? Tiene dos toques. Tiene Nuket Ball, despeje acrobático, disparo descendente, tiro a larga distancia, pase primer toque, pase en profundidad. Es que esto es de lo mejor de la cajita. El problema, ¿cuál es? Que viene en letras C siempre porque no está licenciada a la liga donde juega. Y también la regularidad es normal. Después tenemos a Bruno Fernández, un jugador de huecos, el cual yo entrenaría de esta forma. 93 de media y a base. Y con el impulso te llegaría una media de 96. Tiene muy buen pase. El control está relativamente bien. La actitud ofensiva bastante destacable. La aceleración bien. La velocidad un poco baja, pero no se puede hacer mucho ya que no es tan rápido. Pero sin embargo, la aceleración le va a ayudar. Su resistencia está muy, muy bien. Finalización 77. No va a ser el mejor finalizador, pero te va a llegar un poco. Su efecto está pasable. Puede jugar como medio centro y como media punta. Su regularidad es normal. Eso tampoco no me gusta. Buenas habilidades. No está nada mal, chicos. Es un Bruno Fernández, el cual no digamos que puede llegar a otra media. La verdad es que no sé qué media máxima puede ser. A lo mejor puede incluso llegar a 97, pero yo lo entrenaría de esta forma. Tenemos a Otavio, que puede jugar por ambas bandas de interior. También puede jugar de media punta, que es donde yo recomendaría utilizarlo. Tiene una media de 94, el cual llegaría a una media de 97 ya con el impulso. Yo creo que es de las joyitas que viene en este pack. Junto con Joao Cancelo y con, ¿cómo se llama el otro? Guerreiro, creo que se llama, ¿verdad? El lateral. Si es que no estoy mal, a lo mejor me estoy equivocando. Sí, es Guerreiro, sí. De lo poco ahí, rescatable. Junto con Pepe también, que podría ser más o menos ahí de las sorpresas. Tenemos a Neves, un organizador, chicos. El cual tiene una media base de 95 y ya con el impulso llegaría a 97. Muy buen pase, buen control. Eso sí, velocidad, aceleración, lento. Pero bueno, está bien, no está nada mal. Yo le quitaría mucho pase. A ver, vamos a entrenarlo como yo lo dejaría. En mi caso, yo lo entrenaría así, chicos. O sea, con un buen pase, un control bien, la defensa relativamente bien. No se le puede hacer mucho en cuanto a aceleración y velocidad. Pero su resistencia de equilibrio está bastante bien. Contacto físico, eso sí, no tiene. Es organizador, tiene regularidad normal. No es lo mejor, pero bueno, se hace lo que se pueda. Después tenemos a Bernardo Silva, un creador de juego, regularidad firme. Eso me gusta. Tiene 95 de media y ya con el impulso 98. Ojo con ese control, ojo con ese pase. Eso sí, hay que hacer algo ahí un poquito con la velocidad porque sí es un poco lento. No tiene contacto físico. Así que por ahí lo pueden aventar en el choque muy fácilmente. Le falta un poco de finalización para poder terminar jugadas. Si le quitamos un poco aquí de control de balón, probablemente la media te va a bajar. Por supuesto que sí. Pero yo, por ejemplo, lo pondría así y le daría un poco más de velocidad. Incluso yo le quito más pase para darle un poco más de velocidad. No se puede hacer mucho, chicos, pero ahí me quedaría con una media de 97. Yo te recomiendo que tú lo entrenes a tu gusto y que este se adapte a lo que tú quieres. Al menos a mí me gusta así. No me convence la velocidad, pero no está nada mal gracias a su aceleración. Y después tenemos a un leado, el cual también fue uno de los jugadores que me decepcionó. Regularidad normal, hace la manga. Ojo, atento a esto, muy importante, ya que eso influye también depende de cómo lo vas a utilizar. Puedes jugar como interior, como extremo, como delantero. Yo lo utilizaría de delantero. En base a eso, yo lo entreno de forma diferente. Ya sería con el impulso, llegaría a una media de 97, pero yo le quitaría y le cambiaría bastantes cosas. Por ejemplo, en cuestión de velocidad, tal vez se le deje lo mismo. Le bajaría un poquito por acá. También le quitaría un poco más de control, más o menos así. Y yo me enfocaría mucho en lo que viene siendo la finalización. Para poder activar un poco ahí lo que es el as en la manga y que me pueda aportar para meter algún gol o algo así, ¿no? No es el mejor leado, chicos. El Player of the Week para mí es mejor. Incluso el del pack del Milan es mejor que este leado. Yo creo que es uno de los jugadores que me decepcionó. Continuamos con Diogo Costa, chicos. El cual llegaría a una media de 92. Ya con el impulso llegaría a 94. A ver, estadísticamente se ve más o menos. Vamos a modificarlo un poco. Miren, no pude hacer mucho con él, ¿eh? Es un portero ofensivo. Mide un 86. No es muy alto. Regularía normal. La estadística de Taharzi está súper lamentable. No sé por qué Konami le puso tan poquito. De ahí en fuera tiene buenas estadísticas. Excepto ese detallito que no me convence mucho, chicos. Es un portero que lo puedes probar, pero no sé cómo vaya a ir. Y listo. Así está el pack de Portugal. Una disculpa que me tarde tanto, pero ahorita que estoy grabando no han salido las estadísticas ni nada ya correctas en eFootball Hub. Así que toca ponerlo manual y irles explicando. Es un pack que te recomiendo comprar. Yo no gastaría, chicos. Yo no gastaría en este pack. Excepto que quieras algún jugador como Cristiano Ronaldo. Pero ve a ver el normalito. Créeme. Compáralo con el normalito y no está tan, tan chetado. De ahí en fuera, como te repito, hay jugadores que sí valen la pena, pero ya tú tienes que ver. En realidad necesitas un lateral izquierdo, un lateral derecho. Necesitas un interior como Otavio, un media punta. Necesitas un media punta como Silva. Eso ya lo decides tú al final si lo compras o no. Yo no me lo compraría. Me lo compré, pero a ver, yo no había visto sus estadísticas. Así que probablemente no me lo compraría una vez vistas estas. Y ahora nos vamos con el pack de Bélgica. A ver, aquí no me voy a enfocar mucho. Te voy a decir por qué. Uno, hamburguesitas Hazard. A ver, hamburguesitas Hazard es inconsistente. O sea, a lo mejor puede tener una media muy, muy chetadita. Tiene 31 niveles. Lo ponemos al máximo. Te va a llegar una media base de 94 y una media máxima de 97. Mucho control, poca finalización, mucha aceleración, equilibrio, etcétera, etcétera. Pero al ser la regularidad inconsistente, normalmente te va a venir en letra, en flecha roja, café. Cuando te vaya muy, muy bien, te va a venir en letra, en flecha C, perdón. En flecha amarilla. La verdad es que yo no me arriesgo a llevarme un jugador así. Eso sí, es muy polivalente. Eso sí, consiguéralo. Al igual también como Lukaku, chicos. Lukaku también es inconsistente. Tiene 22 niveles. Lo vamos a poner por acá. Lo vamos a dar su media. Llega a una media de 94. Ya con el impulso llega también a 97. Finalización muy bien. Actitud ofensiva. Contacto físico. La velocidad muy bien. Resistencia es poca, perdón. Pero lo mismo que hamburguesitas Hazard. Al ser inconsistente, no tienes ni idea en qué flecha te va a salir. Uno de los jugadores que sí vale la pena en este pack es Courtois. Por ejemplo, regularidad firme. Media base 95. Media máxima 98. Ahí solamente tiene desviar 90. Pero ya tú le puedes modificar. Vamos a ver cómo lo modificaría yo. Mira, en mi caso, yo lo pondría así. Ve ahí esos números. Bastante, bastante interesante. Sí le bajé lo de atajar. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Uno 99. Portero defensivo. Regularidad firme. Yo creo que es de lo mejor de esta caja. Si es que lo que buscas es un buen portero. Ahora, comprar un pack por este portero. Ya me la pienso yo. Y otro jugador que vale la pena de este pack es Kevin De Bruyne. 97. Ya impulsado. Llega a 100. Ojo con este Kevin De Bruyne. Es lento. Por supuesto que sí. Pero ve ese pase. Ve ese control de balón. Defensivamente no te va a ayudar absolutamente nada. Muy buena finalización. Buen efecto. Ahora, ¿cómo lo entrenaría yo? Vamos viendo. Mi Kevin De Bruyne ideal. Llegaría a 99. No llegaría a 100. Pero sin embargo, sigue manteniendo muy buen pase. Buen control de balón. La velocidad de aceleración ya anda en valores de 80. Tiene mejor resistencia. Tiene buena potencia de tiro. Puede jugar de medio centro y de media punta también. La verdad es que yo lo dejaría así. La finalización se la dejé en 80. Sigue manteniendo un muy buen efecto. Chicos, yo creo que no hay necesidad de que mi Kevin De Bruyne llegue a 100. A mí me parece muy bueno este de 99. Y ahí en fuera, no voy a revisar a los otros jugadores, chicos. Yo creo que no valen la pena. Por ejemplo, en el caso de Witzel es súper lentísimo. Es más lento que Piqué. Con decirte eso. Y ya de ahí, yo creo que los demás me dejan mucho que desear. Este pack solamente vale la pena por Courtois y Kevin De Bruyne. Ahora, gastarte 900 monedas por esos dos jugadores, yo no lo recomendaría. Si tú lo quieres hacer, adelante. Pero yo no te lo recomiendo. Y listo, chicos. Por fin terminamos el video. No sé cuánto va a durar este video. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Pero la vez pasada hice un video muy rápido. Y por ahí una persona mejor comentario. Y creo yo que es acertado. Lo hice tan rápido que ni siquiera yo me quedé contento. Esta vez quise analizar un poquito más cada jugador. Recomendarte cómo lo haría. Etcétera, etcétera. Darte mi punto de opinión. Ahora, ¿vale la pena el pack de Portugal? A ver. Si ya tienes un cancelo, no creo. Si ya tienes cierto jugador que pueda cumplir la función de Bruno, de Octavio, de Guerreiro. No creo que valga la pena. El Vichy Boy es como el normal. Muy, muy parecido. El de Bélgica no vale la pena. Excepto por esos dos jugadores. Pero yo no lo compraría. Yo creo que están un poquito lamentables estos packs. Pero lo dejo a tu decisión. Los players of the week me decepcionaron. Pero sin embargo está Bellingham. Está por ahí Griezmann. Está Saka. De ahí en fuera el ecuatoriano. Si tú eres ecuatoriano y te hace ilusión, adelante. Yo la verdad es que no tiraría. Probé. Me salió Griezmann. Perfecto. Ya está. Ahora, ¿valdría la pena tirar 500 monedas por Bellingham? Eso ya lo dejo a tu decisión. O te puedes comprar el pack completo de Inglaterra. Y listo chicos. Hasta aquí dejo este video. No olvides dejar tu rico y sabroso like. Seguirme en mis redes sociales. Búscame como Axel Gameplay. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, Perreando en TikTok y por supuesto en YouTube. Nos vemos a la próxima en un nuevo video. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau. 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 Chau.